Música 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 Olé Goli, olé Goli, olé Goli Baila bonita, mi gente bonita Pura corazón, con mucha alma Mi gente confunda, vámonos pa' dentro Vámonos pa'l fuera, vámonos pa' arriba Con pura alma, mi gente bonita Mi gente preciosa, vámonos pa' arriba Música Vámonos pa' arriba Música Todos juntos, todos unidos Perú Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!